Me han contado de ti Cosas que me dan pena Me avergüenza saber El camino que llegas Yo creí que eras buena Y se lo grité al mundo Por el amor profundo Que en mi alma traicionada Yo tuve para ti Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Que llevas mal la vida Y pensar que te pude En un nicho de diosa Omar Chitaba Rosa El destino es mi amigo Y ha cobrado por mí Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Me han contado de ti Que llevas mal la vida Y pensar que te pude En un nicho de diosa Omar Chitaba Rosa El destino es mi amigo Y ha cobrado por mí 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 El destino es mi amigo Y ha cobrado por mí Que te deixa en nombre